bueno seguimos en la segunda semana y con los ejercicios básicos esta vez vamos a ir en la tarde al parque y entre cori o los niños total que no se juntan los tres para ser despapalle no también seguimos trabajando con cori sigue alegando pero ya va entendiendo más ya no es tanto en el batallar del inicio ya es más rápido la salida i bueno martes fue un día muy atareado porque me la pasé editando el vídeo de la ropa que compré en el mercadito si no lo has visto te invito a que lo vayas a ver encontré cosas muy padres para seguir con la activación te dejo el enlace aquí arriba para que vayas y lo veas y aunque sé que es un poco repetitivo pero seguimos con los ejercicios básicos hay como me encanta esa blusa de veras encontré unos nuevos ejercicios para corregir postura y bajar los gorditos de la espalda este que es utilizando un pues un palo que tengas o algo que puedas sostener hacia atrás estén para hacer la serie de ejercicios hice una recopilación entre en todos los momentos que cori se atravesó en la cámara hasta parece que que le dije cori ya te acomode la cámara para que te pongas a hacer cosas y también hay pole en la colota ella cada rato iba se asomó a la cámara o si no este iba y la olía o la o iba y me checaba este y entre los niños y ella que pasaban total que hay medio grave los ejercicios nuevos que encontré para la espalda y bueno regresando hice poquitos abdominales también levanté el cuerpo y solamente sosteniendo los codos para trabajar el abdomen al último cori terminó tapándome toda la cámara así es que me rendí dije no esto ya es una señal ahora que estoy haciendo los vídeos y editándolos me di cuenta que tengo muy abandonado también mi jardincito de afuera vi que es que salen ramas ahí de zacate entonces aproveché para quitarlas y pues darle un poquito de amor también a mi jardín no las regué y en parte creo que también por eso las tengo olvidadas a las pobre porque acá en la ciudad de las montañas este tenemos escasez de agua entonces nos la cortan ciertos días así es que esté a las pobres les toca agua cuando llueve o este poquito agua que sobra así es que tenemos que ser muy cuidadosos con el agua entonces si nos llegan a ver que estamos regando plantas o algo pues nos pueden montar tan fuerte el asunto entonces pues aprovecha y a quitarle las las ramillas que salen el viernes de plano no pude salir entonces este encontré ahí unas rutinas sentidos y que supuestamente equivale a lo que es salir a correr o caminar hice los ejercicios que estábamos haciendo al principio aumente lo que es la sentadilla con salto cruzado sentadilla sencilla y recordé que había encargado una de esas banditas en chain entonces este jamás la había usado la chica la usaba para hacer estas estocadas también 10 cada pierna por dos veces o sea dos series y con las almejas 10 cada pierna también y pues ya nada más finalice con los ejercicios de la espalda que comencé a hacer desde el lunes si quedé muy adolorida con ese con esa rutina del viernes hola hola ya no les grabé en el los regresos del entrenamiento porque llegábamos bien tarde y tenía que llegar haciendo de cenar rápido y en lo que nos bañábamos pues ya se me se me iba el tiempo no es tanto como en las mañanas que que tengo chance de platicar en lo que hice y este y pues definitivamente en las tardes no nos gustó hay muchísima gente y cori es muy sociable entonces este no pude caminar con ella no pude correr no pude nada porque quería irse sobre la gente a que la acariciaran y pues no no se puede y pues ya en una de las veces me quedé ahí con mis niños en en la plaza jugando ya de plano porque no no se pudo hacer nada y aparte hay mucho niño cori los veía y los quería quería ir sobre ellos y pues los niños a pesar de que cori es muy amable se asustaban al verla grandota y color negro entonces no de plano no se pudo hacer nada pero el viernes estuve trabajando aquí en casa y también me fui a mercaditos les voy a compartir un video de lo que recolecte en el mercadito que nos fue muy bien y este y pues entre semana estuve haciendo otras cositas entonces vamos bien con la activación no nos estamos dejando de lado y aquí seguimos gracias por estar aquí no olvides suscribirte este y darle like y comentarme que que más te gustaría ver estoy viendo que ya traigo un poco de canas vamos a probar este retomando esto de ver a nuestras raíces la papa ayuda mucho a al color de del pelo entonces vamos a hacer un video con eso y te enseño yo como me me cuido mi cabello bueno saludos gracias 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 por ver el video.